No, yo creo que todos acá pusieron su granito de arena. De repente no comencé las sesiones, pero entré a poner también mi granito de arena y así poder ganar este equipo creo que es duro para nosotros este año. Creo que por fin lo pudimos ganar. Claro, porque vino de complicar. Allá se hizo muy fuerte este equipo de la colina en el Pedregal. Ustedes no pudieron ganar la semana pasada de empatar. Y hoy día lo golearon por 4 a 1. Sí, la verdad que era nuestra rebancha de nosotros. No podíamos ganar los tres partidos que jugamos. Y de repente la contundencia de hacer los goles en este partido sí la tuvimos. De repente en los anteriores partidos metíamos uno o dos y el arco se abría. Pero gracias a Dios se dio un triunfo. Trabajando con las mismas humildades siempre creo que es un gran proyecto que se ha formado y esperemos así poder llegar a las finales. Pato, con este triunfo yo creo que ya son 10 puntos que tienen. Eso les da mucho más tranquilidad para ir a jugar frente al coronel Borreño Sin Laje. Sí, yo creo que tranquilidad. Pero nosotros sabemos muy bien que ese equipo de allá en Tacna es bastante duro. Acá de repente se ahogaron por el calor. Los 30 minutos ya no podían correr. Pero allá va a ser diferente. No juegan en su cancha, con su gente. Nosotros vamos a hacer un buen trabajo en la semana para trabajar de lo mejor. Para así poder llegar bien el fin de semana.